No sé por qué me animé a hacerlo, no sé. ¿Qué onda? Espero que te encuentres súper, súper, súper bien. Bienvenido otra vez a mi canal. Si tú no me conoces, yo soy Lucero y estoy muy contenta de tenerte otra vez aquí conmigo. Espero que este video no sea tan largo y que se entretengan un rato. Y bueno, si se van a reír de mí, miren, pero esa es la vida, ¿verdad? Miren, no es que haya sido una mala fiesta, la verdad estuvo buenísima. Pero, ustedes saben, mi vida es un chiste y no podía pasar desapercibido el chiste en mis 15 años. En este video, como en algunos otros, tengo a mi invitada especial, que está aquí atrás de la cámara, Viola. Hola. Todo comenzó en el verano del 2008, un año antes de que fueran mis 15 años. Mis papás me empezaron a llevar a las expo de 15 años y novias, etc. La verdad es que esas expos te hacen un parote. Yo era y soy y seguiré siendo una persona demasiado cursi y así. Y la clásica niña que quería su fiesta de 15 años y su vestido ampón y sus chambelanes. Casi que los quería de vestidos de cadetes con sus espaditas para pasar abajo yo. Para esto, yo salí de la secundaria y hasta la prepa cumplí mis 15 años. O sea, aquí por general las niñas cumplen sus 15 años cuando están en tercera de secundaria. Y en tercera de secundaria son como que todos los eventos. Entonces dejé a todos mis compañeritos de la secundaria que en realidad, miren, la verdad, no me arrepiento de absolutamente nada. Ni que tuvieran muchos amigos. El salón de fiestas para esto, ¿cómo les explico? Bueno, si son de San Luis, está por el periférico, está lejos de donde yo vivo, de donde estaban mis compañeros de la escuela. Entonces a mí se me hizo súper lejos. Pero a mí me encantaba ese salón de fiestas. O sea, yo decía, es que este es el salón de fiestas más bonito ever. Y entonces me llevaron a otro salón de fiestas que estaba mucho más grande, mucho más cerca de donde estaban mis amigos, de donde vivo yo. Ese salón tenía la peculiaridad de que tiene como un jardín muy bonito, es de dos pisos, tiene una pista enorme, enorme, enorme. En su jardín hay como muchas locaciones donde te puedes tomar fotos. Y de hecho el salón contaba con un fotógrafo que te regalaba una sesión de fotos. Pero aparte me habían contratado a otros fotógrafos y con video, etc. Que de hecho, fun fact también fueron los fotógrafos de mi hermana. Yo quería que mi vestido fuera como yo lo imaginaba en mi cabeza. Así de que me lo hicieran tal cual yo lo quería. Pero mis papás dijeron, ¿sabes qué? Vamos a Ciudad de México a que veas vestidos allá. Y allá mandamos a hacer invitaciones. Allá mandamos a hacer arreglos. Y muchas cosas mandamos a hacer allá. Entonces fuimos un fin de semana. Y entramos a varias tiendas. Pero de repente entramos a una tienda y encontré dos vestidos que me encantaron. Y yo dije, ¡ah! He encontrado mi vestido ideal. Y yo me sentía cual soñada princesa. Me los probé los dos y terminé combinándolos. Combiné la falda de uno con el corset de otro. Mandamos a hacer mis invitaciones. Estaban bien padres. Era de una cajita transparente. Y han visto los últimos videos de Mayra Wing. Que hace una tarjeta que se abre y sale como un mensajito. Bueno, eran más o menos así. Pero lo que saltaba fue una hadita. Y ya decía, te invitamos, bla, 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 bla. Estaba muy padre. Estos eran los boletitos. Miren, está al revés porque nos entregaron unos que estaban chocos. Y pues lo aproveché y lo puse en mi álbum de fotos. Y eran verdes. Y dicen los datos del evento. Y acá, las personas que estaban, que iban a tocar en mis 15 años, que era un grupo versátil, le ofrecieron a mi papá que ellos fueran los que hicieran el todo. O sea, casi que ellos hicieron el mole. Ellos fueron los que nos rentaron el carro. Era un Mustang rojo convertible. Bien padre. Ellos le pusieron el vals de mis 15 años. El baile moderno. O sea, ellos hicieron un chorro de cosas. Los ensayos de mis vals y eso comenzaron un mes antes. No era un vals muy complicado, pero también tenía que ensayar el baile moderno. O sea, estuvo padrísimo. Tenía bailes padrísimos. Una combinación de ritmos muy padre. Pero la verdad es que hay gente que tiene un pie izquierdo. Y es, no, ay no, está bien difícil. Yo tuve un crush con mi chambelán principal. Y la verdad me ponía nerviosa que me estuviera allí enseñando. Aparte, había una parte en la que bailábamos, creo que salsa. No me acuerdo, no me acuerdo. Que se supone que me tenía que cargar. Batallamos tanto, tanto, tanto para que pudiera cargarme. Que mejor lo omitimos del baile. El día del evento, pues ya me desperté. Yo muy contenta, muy emocionada. Ya de mis 15 años. Oh, sorpresa. Me bajó el día de mis 15 años. Todo el tiempo haciendo ejercicio. Todo el tiempo haciendo dieta. Y yo me hincho como pelota cuando me baja. O sea, aparte siempre me dan un chorro de cólicos. Imagínense el día de esos 15 años con cólicos. Ahora, también otra cosa que me pasa a mí cuando me baja. Es que, o sea, como que mi cara, como que mi cara se mancha toda. Me empiezan a salir manchitas aquí. O sea, y si tengo imperfecciones se me ven mucho más. Me veo más roja de lo común. Llega la chava que me va a peinar y maquillar. Y yo le dije, quiero quedar así para, con el peinado. O sea, de verdad le enseñé a Barbie. Y le dije, quiero quedar así. Amigos, parecía, o sea, es que literal tenía carel de quinceañera. Entonces, el caso es que yo dije, bueno, ella sabe qué onda. Ella me va a maquillar bien padre. Entonces, empezó, ¿no? Que va sacando la... Ah, porque mi vestido era verde. Entonces, ¿qué va sacando la sombra verde? Y que me la empiece a embarrar. Claro que tenía un delineado de chola. Las manchitas en la cara se me veían. Y luego las pestañas. Yo tengo tres pestañas. Las tengo güeras y las tengo para abajo. Entonces, ni me las enchinó decentemente. Ni me les puso un buen rimel. No, amigos. El peor maquillaje ever. Yo estaba en tratamiento de ortodoncia. Hacía unos meses me acababan de quitar los premolares. Entonces, tenía dos hoyos. Bueno, no dos. Tenía cuatro hoyos. La solución de mi dentista fue ponerme unos dientes postizos. Obviamente, nada más arriba. Porque era como que lo que se me veía. Así que me veía súper extraña. Y me los puso como dos o tres días antes. Así que no estaba ni acostumbrada a verme. Ni absolutamente nada. O sea, me veía realmente extraña. ¿Cómo darme cuenta de que yo era como tu última muñeca? O sea, yo estaba peinada casi como tú. Yo iba con el vestido verde igual que tú. Yo tenía mi sobrillita igual que tú. Sí. Llegamos a la iglesia. La misa estuvo muy bonita. La vio un padre que en mi secundaria era el que daba las misas. Y a mí me gustaba mucho como daba las misas. Y pequeño detalle, fun fact número 1800. Él fue el padre que casó a mis papás. Entonces, como que ¡ay, muy especial! Bueno, de ahí nos fuimos al salón de fiestas. En el salón de fiestas me iban a hacer primero la sesión de fotos de los fotógrafos que contratamos. Y después iba a hacer la sesión de fotos con los fotógrafos del salón de fiesta. Entonces, pues ya que la foto aquí, que la foto allá. O sea, amigos, yo jamás en mi vida había posado. O sea, yo no tengo alma de modelo. O sea, de verdad, no me gustó mi sesión de fotos porque el fotógrafo ni me dio confianza, ni me dijo, haz esto, esto, aquello, etc. O sea, la verdad que no me sentía cómoda ni me sentí bonita después. Después llegó la fotógrafa. Tampoco me encantaron las fotos. Como les digo, nadie me dijo, acómoda así, acómoda esa, esto te queda bien, haz esto. Nah, no. Me dejaban así de que, como tú quieras. El caso es que entré tarde al salón. Y yo ya estaba en el salón, pero entré tarde, entré tarde. O sea, había un chorro, un chorro, un chorro de gente. Entre invitados de mis papás, familia, mis amigos. Había un chorro de amigos, de verdad. Muchísima, muchísima gente. Yo estaba bien contenta porque, la verdad, uno de mis más grandes miedos era que mis 15 años estuvieran solos porque, pues, yo no, en la secundaria yo no tenía amiguito, ni mis amigas de danza. Y, pues, están de acuerdo que eran como unas 8, 10 amigas de danza y mi amiga de la secundaria. Entonces, era como que va a haber muy poquita gente, nadie va a querer venir. Pues, no, o sea, de verdad sí me causaba mucho estrés. Pero, la verdad, entré al salón y vi tanta gente y dije, guau, súper triunfamos. El caso es que, pues, ya entré y entré con mariachi porque, pues, un clásico. Pues, la verdad, es como una tradición, pero también es algo súper padre. A mí me gustan mucho los mariachis. O sea, se acabó la comida, me fui con mis amiguitos, se tomaron fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cómo fue que dijeron, no, pues, ya, qué selvas. Me pusieron unas alitas. Ah, porque algo que no les he comentado es que, como el tema de mis 15 años eran las hadas, me puse alitas, vestía mis chambelanes de hados. O sea, ayer estaba recordándolo y le platiqué a mi amiga Brenda, que de la UNI. ¿Me pusieron qué? O sea, ¿los viste de hados? Le estaba contando, no, pues, que mis chambelanes se vistieron de duendes. No, amigos, no se vistieron de duendes, se vistieron de hados. Había un fauno, había, creo que sí había un duende y habían otras chavas, porque no nada más bailé con chambelanes, también bailé con mis damas, que yo no las elegí, yo no quería tener damas, pero pues claro que sí tenían que lucir también ellas y se fueron semi-encueradas con alitas. En fin, que hice el vals y luego siguió el baile con la familia y con mi papá. No me acuerdo por qué, o sea, me puse súper sentimental de que empecé a llorar. O sea, bailé con mi papá, luego bailé con mi hermano y ahí fue donde me solté a llorar con Magdalena. Para el baile moderno yo traía un short, era como, es que no me acuerdo cómo se llaman, jumper. Y ahí va una cinturilla, como un corset, pero pequeño. Y cuando se supone que salgo a bailar, todos los demás bailarines pues ya estaban ahí, los de mis chambelanes y las chavas. A mí en ningún momento me dijeron que tenía que hacer un paso como de robot, pero, o sea, en mi mente estaba fabuloso que yo me echa el perreo intenso. O sea, yo salí haciendo el perreo intenso y todos haciendo el pasito del robot. Como les comenté, no me salió la cargada, había una cargada que no me salía, todos los demás hicieron la cargada menos yo. Y en ese momento, cuando se supone que era la cargada, a mí me quitaron mi falita y me quedé en short. Yo me sentía súper sensual, obviamente. Aparte tenía unos tacones como del 5, pero yo me sentía, uff, fabuloso. El regalo sorpresa de las de la escuela, bueno, me llevaron la caja, tenía un chorro de globos. Cuando yo la empecé a sacar, de repente vi una pierna y vi un torso. Y dije, no, ¿qué me metieron aquí? Y era un pantalón, pero le pusieron como globos adentro que parecían piernas. Y el torso, pues una blusa. Y la cabeza del monito era esta foto. Esta soy yo en la secundaria de los últimos días. Y me hicieron una como tarjetota con muchas fotos. Venían todas estas fotos de los últimos días de la secu. Y así. Después pasaron las de danza, las chicas de danza. El caso es que llegaron las niñas con la caja llena de globos. Y yo de, wow, un regalo sorpresa bien padre, uff. Empecé a sacar globos, empecé a sacar globos. Y salió una chamarra y yo de, uff. Mis mejores amigas de danza me dieron también un regalo sorpresa. Ellas, fue muy padre, un detallazo de ellas. Ellas son las pingüis. Ellas, este, me regalaron un collar. Por ahí lo tengo también. Estaba en una caja. Y pues ya, después de eso, fue la última muñeca. Se supone que el papá le da una última muñeca a la niña. O a la quinceañera, porque pues ya es literal su último juguete. Fue un momento muy emotivo. Yo chillé, así como que... Estoy demasiado chillona. Estaba con mi papá, con mi mamá. Y traía una muñeca que mi papá le había regalado a mi mamá. Cuando yo iba a nacer. Esa no fue mi última muñeca. Mi última muñeca fue una grandota que después se me rompió. Porque ya no la quería tener aquí en mi cuarto. Porque vio una película y me dio miedo y le tuve que sacar. Después de eso, ya fue, pues el baile como tal. El baile se abre con el papá. Entonces empecé a bailar con mi papá. Y después empezaron a llegar más personas. Y yo mientras me fui a cambiar al baño, ponerme mi vestido largo otra vez. Yo no tuve vestido corto. Y aquí entra un pequeño detalle y un consejo que les vaya a ustedes, niña. A mí en ese entonces me gustaba un niñito. Y yo le andaba tirando la onda a este niñito. Y lo invité obviamente a mis quince años. Me la pasé toda la fiesta con él. Yo no pelaba a mis amigas. Yo no pelaba absolutamente nadie porque estaba con él. Si tú tienes tu noviecito o si tienes tu galán y lo invitas a tus quince años. Que no sea tu chambelán. Y que por favor no te lo pases con él. Porque es algo que vas a recordar como para toda la vida. Y a lo mejor con este niño duras tres meses o lo que sea que dures. Yo con este niño no tuve absolutamente nada que ver. Y no me la pasé con mis amigas. No, no las disfruten tanto de mis quince años por estar con este peladito. Que ni siquiera sabía bailar. Y aquí llegamos como hasta las tres de la mañana. Yo lo único que quería era ya dormirme. Al día siguiente bajé y estaba toda la familia. Había gente de México, había gente de todos lados, de Río Verde. Fue como una tornafiesta aquí en mi casa. Es mi cumpleaños, el 28 de septiembre. Entonces el lunes 28 no se había acabado todavía la fiesta. Y fui a la escuela y luego fui a mi paraescolar. Y después ya cuando regresé estaba aquí toda mi familia. Y íbamos a partir el pastel. Y pues ya amigos, espero que les haya gustado este pequeño story time. Bueno, no tan pequeño, la verdad es que estuvo bien largo. Pues si ustedes van a ser los quince años, espero que se diviertan un chorro. Que la pasen a gusto, que no se pongan súper el saico de que todo tiene que ser perfecto y bla, bla, bla. Y agradezcanle un chorro a sus papás. Porque pues no cualquiera puede tener una fiesta de quince años. Recuerden que cualquier duda, pregunta, comentario o trauma pueden dejármela aquí abajito en los comentarios. Y yo con mucho gusto les responderé. Suscríbanse si no se han suscrito. Está por aquí un botoncito rojo en el que se pueden suscribir. Tú y yo nos vemos muy, muy, muy prontito. Te mando muchos, pero muchos, pero muchos besos. Bye.